La 7 de la mañana con 10 minutos, temperatura en la comarca lagunera 22 grados centígrados. Me acompañan en el estudio Marta Rangel de la jurisdicción sanitaria número 6 de Torreón y José Antonio Candelas, coordinador clínico de virosis en el estado de Durango. Marta, gracias por estar con nosotros y gracias José Antonio. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo de pronto lidiar con la enfermedad? ¿Con toda esta cantidad de información? ¿A quién le hacemos caso? ¿Cómo emprendemos las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios? ¿Cómo no confundirnos? Porque una cosa sí es el coronavirus, pero hay otros asuntos pendientes como la influenza, la H1N1, H1N1, gripe aviar y dengue y zika y demás, ¿no, Marta? Sí, así es. Gracias por invitarnos, ¿verdad? Un saludo en nombre del doctor Renal y del doctor César del Bosque, que son nuestros representantes jurisdiccionales y estatales. Nosotros queremos, y gracias por invitarnos, porque queremos informar a la población de la situación que estamos viviendo ahorita con esta pandemia del coronavirus. Nosotros necesitamos que la gente esté consciente del problema que estamos viviendo, pero que no tenga información inadecuada en este caso y que optemos de manera responsable para poder dar frente a esta pandemia. A ver, Marta, ¿hay casos en Torreón, luego del que ya dieron de alta la chica que venía de Europa, que dio positivo a la prueba, fue dada de alta? ¿Hay otros casos en Torreón y en el Estado en general? En Torreón estamos reportando un solo caso, que es el que manejamos en el Estado. Es un solo caso de una femenino, como ya tenemos conocimiento, la cual reunió los requisitos para una toma de muestra, salió positiva. Es el solo caso que se ha presentado en Torreón. De ahí en adelante tenemos ya no casos. Pero en el Estado hay casos, Monclova, Saltillo, Piedras Negras... No, hasta ahorita no tenemos reportados casos nuevos. Entonces, Coahuila es uno de los estados donde no hay presencia del virus. Afortunadamente, las medidas que se han tomado y la cooperación por parte del único caso que hemos tenido en Torreón, nos ayudó a que el aislamiento se hiciera de manera adecuada y que de eso no hubiera contagios posteriores a coronavirus. ¿Qué hay del Estado de Durango, José Antonio? Porque hasta ayer teníamos entendido de que se presentaron tres casos confirmados. Entiendo la capital, todos, José Antonio. Sí, así es. Los tres casos que están confirmados en todo el Estado de Durango están allá en Durango Capital. Aquí en Gómez, si bien no ha habido casos sospechosos, han salido negativos. Entonces, de manera, o sea, confirmados nada más los tres que están en la ciudad de Durango. Había una situación que nos comentaba mi compañera Ruth Hernández y platicábamos fuera del aire, es que si hoy día yo tengo síntomas, llegan las autoridades sanitarias a mi domicilio o yo acudo a las autoridades sanitarias, cualquiera que sea el caso, y no me hacen la prueba del coronavirus. Es decir, no me estarían sacando sangre ni extrayendo mucosa, sino que me revisan los síntomas y si ellos consideran que soy candidato a realizarme una prueba, me la harían eventualmente. ¿Es correcto esto, Marta? Sí, definitivamente para tomar un caso como sospechoso debe de reunir las condiciones que nos marca la definición operacional de caso, que es muy clara a nivel nacional y ahí nos dice exactamente qué tipo de paciente es candidato para la toma de muestra y se puede considerar un caso sospechoso, pero no todas las personas que tienen un cuadro gripal son candidatos a toma de muestra. Justamente eso es muy importante destacarlo porque luego caemos otra vez en la histeria colectiva, en el caos y no nos ayudan absolutamente nada. Así es. Incluso si usted presenta un cuadro de malestar en general puede resultar ser una gripa solamente, gripa normal, estacional, de la que hay todo el año, de la que podemos agarrar entrando de un lugar caliente a un lugar con clima frío y podemos encontrar un cuadro gripal o de malestar, no necesariamente tiene que ser ni influenza, ni coronavirus, ni nada de esas cosas. ¿O sí, Marta? Sí, definitivamente. Nosotros tenemos, con Timastorrión que tenemos, es un área de alergias, ¿verdad? Por el algodón, entonces tenemos muchos casos respiratorios que no tienen nada que ver con el COVID-19. Sin embargo, se le está pidiendo a la gente que acuda a los servicios de salud cuando tenga problemas respiratorios o que marque al 911 antes de acudir al hospital para que ahí les filtren la información y sepan en realidad si es un caso verdaderamente sospechoso para COVID-19 o es un cuadro gripal que puede atenderse nada más en su casa o con su médico particular. Ahora, ustedes han sido muy enfáticos, los gobernadores, los secretarios de salud, en ciertas medidas de prevención que ya ahora mismo estamos teniendo, como no saludarse de mano ni de beso, guardar la distancia de un metro al momento de ir a lugares conglomerados, lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial, todas estas medidas, pero ¿qué pasa de pronto cuando el primer mandatario del país sale y dice no, bésense y abrácense y este... no, ¿cómo le hacemos? Ahí... No, entrele, Marta, entrele. Tenemos que estar conscientes de que las medidas de prevención son las adecuadas para poder nosotros tener buen resultado en esta contingencia. Definitivamente, ahorita estamos pidiendo que haya una distancia razonable entre casos respiratorios para que no se contagien, no saludar de mano y no beso. Pero, entiendo la postura perfecta institucional que manejan ustedes, pero ¿cómo le hacemos nosotros los de a pie con Andrés Manuel diciendo salúdense y bésense y la fuerza del presidente está... es... la fuerza del presidente es moral y no de contagio. Mire, en las mismas situaciones ahí comentaron el mismo presidente de que la información real siempre la da el personal de salud. Definitivamente, por favor, hay que tener información adecuada, información privilegiada, podría decir yo, por la gente que en verdad, verdaderamente sabe de esto para que pueda la comunidad protegerse. En este caso, definitivamente, estamos pidiendo que no haya un contacto más directo para no contagiar esta enfermedad. Dice, buenos días, Ángel. Por favor, no exageres y no pongas palabras que no dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso no fue lo que dijo. Besos y abrazos. Estás malinterpretando lo que él quiso decir. No, no malinterpreto lo que él quiso decir. Andrés Manuel dijo eso. Que él, hasta que no le dijeran las autoridades que no saludara de mano y de abrazo, que él iba a continuar haciendo lo conducente. Y el subsecretario de Salud dijo que la fuerza del presidente es moral y no de contagio. Entonces, esas fueron las palabras textuales de Hugo López-Gatell. Dice, Ángel, que digan la verdad. Si no hay casos, ¿por qué están fumigando aquí, al lado del Hospital Universitario, por más de cinco ocasiones en la zona centro? De hecho, no, no. La fumigación en este caso no nos ayuda para el coronavirus. Sí, definitivamente no. Y no, yo quiero que por favor tengan confianza en la información que estamos dando la Secretaría de Salud. Definitivamente tenemos un solo caso en Torreón. Es un caso que cumplió con las técnicas de aislamiento de manera muy favorable y se dio de alta sana. El último resultado que nos reportó el INDRE de esta paciente fue sana y no hubo derivación de casos que vinieran de ella. Entonces, quiere decir que se contuvo la infección en ese momento y no hubo casos secundarios de infección por coronavirus. Justamente hoy es el momento para evitar la propagación del virus en nuestro país. Este es el momento que tenemos que asumir en casa, con los cuidados necesarios, con las medidas de prevención adecuadas y tomando en consideración a los medios de comunicación serios, el que usted elija, pero que sean serios y que le proporcionen información correcta y precisa y siempre adecuarnos a lo que dicen las autoridades. Ojo, lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial, no asistir a lugares concurridos y ya las escuelas públicas dejarán de prestar servicios educativos a partir del 20 de marzo y con esto quedarnos en casa. Quédate en casa y si no tienes por qué salir de casa, no lo hagas. Es mejor prevenir en este momento porque no son vacaciones. José Antonio. No, efectivamente, no son vacaciones. El hecho de que estas medidas se indiquen en este momento, cuando, como hemos estado viendo en todas las conferencias de prensa de la Secretaría de Salud, estamos todavía en el estadio uno, es decir, solamente casos importados. ¿Por qué nos adelantamos y por qué se adelanta la Secretaría de Salud e indica las siguientes medidas? Pues es precisamente para evitar que nos sobrepase, cuando lleguemos a, si es que llegamos, ojalá no, a esa etapa dos o a esa etapa tres de epidemia, pues que no nos sobrepase, que no nos aturen los hospitales, donde sí, probablemente sí requiera un poco más de gente la hospitalización. Entonces, es importante que desde este momento estemos acatando las reglas, las medidas de prevención, para que no nos vaya a sobrepasar. Ojo, porque no hay sistema de salud que pueda soportar una cantidad tan importante de pacientes internados debido a la presencia del COVID y de ninguna otra enfermedad. Es decir, no hay aparato de salubridad que pueda sostener un contagio de esa magnitud, ¿no? Sí. Aquí es algo benéfico para nosotros que el COVID-19 nos está dando tiempo todavía para prepararnos, para prevenir que haya una contingencia mayor, que se saturen los servicios de salud y que no pueda darse la atención adecuada a la cantidad de pacientes que nos puedan llegar a la hospitalaria y que no se puedan atender porque nos van a abarrotar los servicios de salud. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Tratar de contener la infección con las medidas que ya les estamos indicando, que la gente se guarde en sus casas si no tiene que salir, que tenga las medidas de higiene de manos adecuadas, la capacitación al personal de salud, por supuesto, que estamos trabajando muy duro en ello, para que la contingencia no nos alcance de tal lado que lleguemos a una epidemia. Dice Ángel, por favor, es fecha... bueno, mejor dicho, en FECA no hay... dice, hay enfermos de gripa y la dirección no ha dicho nada ni maestros. Creo que deberían acudir con el médico. Además, no están revisando y en negligencia de parte de la dirección. Dice Ángel, tú te quedarás en casa y muchos mexicanos tenemos que trabajar porque ¿quién le dará de comer a mis hijos? Pues, no, yo estoy trabajando aquí. Gracias por reportarse con nosotros. Otra vez, si yo presento síntomas de malestar, fiebre, tos, dolores musculares y de cabeza, ¿911? ¿911. ¿Llegan brigadas a mi domicilio? Sí, se reportan al 911, ahí hay filtros mucho, muy específicos para definir si es un caso sospechoso de COVID o si es un caso respiratorio y ellos los van a dirigir al área donde debe de ser. Ellos nos mandan la información a nosotros cuando es un caso sospechoso y lo vamos a visitar a su domicilio. Marta Arangel, de la Jurisdicción Sanitaria número 6 en Torreón y José Antonio Candelas, coordinador clínico de virosis en el estado de Durango. Gracias por estar con nosotros, Marta. José Antonio, gracias. Buenos días. Muy amable. Vamos a la pausa comercial, 7.23, escríbame a través de WhatsApp 8711-6470-00, dice...